que tal gente espero les guste la serie y pues nada vamos a darle de nuevo y vamos a hacer una misión creo yo interesante ya que ahí se revela un poco de lo que vendría siendo la historia principal ya saben nos vemos al final seguramente pararon un momento a descansar la cacique se detuvo aquí a dónde iría después continuar no habrá sido fácil después de la emposcada vendajes de heridas ese viejo arco ha visto mucha acción nadie lo dejaría voluntariamente sona sufrió bajas el mensajero no fue el único que resultó herido podría haber un rastro de sangre debería buscar con mi poco huellas de botas y sangre parece que son y sus valientes se dirigían a ese risco ah 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 un diente cerrado sona acabó con él podría andar cerca ah ah Esto aguantará ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Medio suspiró más y lo habría matado yo Ah, ¿eres la cacique Sona? Barl me pidió buscarte ¿Defendió la puerta? Sí, con valor Vi cómo mataba a una máquina corrompida ¿Se preocupa por ti? Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos He rastreado a algunos de los asesinos de la prueba Yo deseo vengarme ¿Y tú? Ni te lo imaginas Demuéstramelo Préstame tu fuerza Y sígueme Hace horas Ordené a unos valientes ocultarse en los árboles de abajo Atacarán a mi señal El enemigo y sus máquinas no superan el número Pero la Fuji estará de nuestra parte Necesitamos más que eso Explícate Eso es lumbre Lo usamos como carburante Y ellos como explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos Y luego ¡Bum! Pues a trabajar Oye, espera No nos precipitemos Dame tiempo para acercarme Si los alerto Dispara De acuerdo Veamos de qué eres capaz Vamos a vivir ¿Selda? SELSA ¿Y qué menechera? ¡Selda! ¡Gracias很自сят ¡Selda! ¡Suscríbete! 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 No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, voy a perseguir a esos miserables hasta alcance de lanza. ¡Lo haré! Estás herida. Pierde sangre. ¡Mi salud no te incumbe! Tu determinación no está en duda, pero tienes que descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¿Varl? ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice. Hasta que el mensajero que enviaste llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta en buenas manos. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿No tengo derecho a ella? Ah, tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras. Es lo que hacen todos. ¡Madre! Paró en un anillo de metal. ¿Sabes qué significa eso? Malditos. El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo. Es tierra prohibida. Volveré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. ¡Es una blasfemia! ¡Por favor, cacique! ¡Rompe el tabú! Pesar del diablo está maldito. Pero quizá la bendición de Buscadora de Eloy nos proteja. Enviaré exploradores al frente. Nos reuniremos en el riesgo que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde ahí. Allá nos vemos. Es un buen plan. Pesar del diablo. Una visión premonitoria, ¿eh? ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería cuando los antiguos vivían aquí? No eres una Nora normal. Eso me dicen. Cacique, nuestros exploradores vieron campamentos en las ruinas que vigilan el acceso al Anillo de Metal. Acabemos con esos campamentos primero. Que no avisen a nadie. De acuerdo. Limpia los campamentos y los enemigos del Anillo de Metal no nos verán venir. Yo me encargo de las alarmas. Los valientes esperan en cada campamento. Te ayudarán a terminar lo que empieces. ¿Me servirá? Es un comienzo. Me descubrirá. Me descubrirá. Me descubrirá. Me descubrirá. ¿Le Se avecina un combate. Se avecina un combate. Seguro que... Me lo voy a necesitar. 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 Menos mal que lo vi. Me lo voy a necesitar. 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 ¿Ves ese refugio? ¿Ves esos corruptores? Concéntrate, Barrel. Ese refugio está lleno de reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Tenemos que acercarnos. Desde aquí no le podemos dar. Yo me acercaré. Tú vuelve. Cuéntale el plan a Zona y dirígelos a esa parte del anillo. Lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Si no hago ruido, esto será mucho más fácil. Esto será mucho más fácil. Tengo que dispararle a la lumbre. Rápido. Tengo que dispararle a la lumbre. Rápido. Todo lo otro. Tengo que dispararle a la lumbre. ¿Vamos a la lumbre? ¡Vamos a la lumbre! ¡Vamos a la lumbre! ¡Vamos a la lumbre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!